¡Vamos por aquí! ¡Vamos por aquí! ¡Salón, Marika, amigos! Pues llegó nuestro día final aquí. Mi mamá ya se anda limpiando las lagrimillas. La verdad es que me daba más sentimiento verle a ella llorando que yo describiéndome de mi hermano. Pero bueno, es que se entiende, ¿no? Ya tenía mucho tiempo sin verse. Y bueno, ahora quién sabe hasta cuándo puedan volver a verse. Así que, pues, ni modo. Son gajes del oficio. Y pues ya estamos en el aeropuerto, amigos. Estamos esperando nuestra conexión a Tokio. Ahí vamos a esperar como cuatro horas. Yo estoy... Que no sé cómo me va a ir, amigos. Ya les había comentado que mi vuelo... Voy a acompañar a mi mamá hasta Los Ángeles, pero no me quedo en Los Ángeles. De ahí agarro mi vuelo a Turquía. Entonces, de aquí a allá, Los Ángeles son como once horas, si no me equivoco. Once horas, once y media, algo así. De horas. Y de Turquía, de Los Ángeles a Turquía, voy a hacer como quince horas. Entonces, son quince, son como veintiséis o veintisiete horas. Como aumentar más las paradas y las esperas, las conexiones y eso. Entonces, no sé cómo me vaya a ir. Es la primera vez que viajo así, muchas horas así, de bajarme de aviones a subirme a otros. Entonces, ahí les estaré documentando a ver cómo me reciben también mis nenas allá en Turquía. Inshallah. Madre. Madre. Ya. ¿Qué pasó? ¿Vas a extrañar Japón? Sí, pues más lo que dejo en Japón. Lo que dejas, ¿verdad? El hijo, los nietos. Pero pues bueno, ya después venimos otra vez, si Dios quiere. Bueno, ellos van. Siempre es ir a ver. Sí, así que bueno. Ya me estoy acompañando. Ya no voy. Ya listo. Hasta ahorita vamos a llegar a Tokio a comer, ¿verdad? Ya nos digamos. Sí, así que allá nos conectamos, amigos. Sí. Ya estamos en Tokio, amigos, de nuevo, pero solamente en el aeropuerto. Vamos a comer, ¿verdad? Tenemos hambre, aquí estamos. Sí. Pero ya vimos comida, así que vamos a comer porque todavía nos quedan como tres horas y media aquí de espera. Así que, pues ahí los vemos al rato, amigos. Entramos a esta tienda de recuerditos y venden hasta arroz. Qué curioso, miren. Arroz japonés, por si quieren llevarse de recuerdo. Aquí hay muchas cosas. Ya no nos cabe, amigos, pero aquí andamos. Ay, estos saben bien ricos. Ay, qué bonito el empaque de estos, miren. ¿Qué será? ¿Como galletitas o qué? Ah, por allá tiene el... Ay, no sé, pero aquí no sé si estarán buenos. No sé. Esa rosita era eso que está ahí. Está muy bonito. Esta es nuestra sala, amigos, pero no hay nadie. Es que todavía falta mucho. Y, pues, siempre salimos, amigos, con estos Pocky de chocolate para estar guzguiando. Salieron 800 jeans. Pero, bueno, no sabemos qué hacer. Yo me voy a poner, yo creo, a editar o algo, no sé. Y, pues, mi mamá a comer. A comer ceviche. Y ahí que nos pusimos a un lado de los cargadores para cargar el celular. Y sigue la sala igual de sola. Amigos, después de una larga plática por Instagram, se nos pasó así volando el tiempo, ¿verdad? Y ya estamos arriba listos rumbo a Los Ángeles. Amigos, yo llegué a Estambul, pero, ¿qué creen? No pude hacer que mi mamá se despidiera porque nos tocó una revisión muy fea en Los Ángeles. Ahorita voy llegando, voy a ir en busca del turco, que me voy a venir a recogerme. Y, bueno, este, nos separaron así bien gacho y ya luego les cuento aquí en la casa. Ahorita ando bien cansada. La verdad que fueron 27 horas, algo así. Entonces, ahorita lo que quiero ya es llegar a casa. Así que vamos, vamos en busca del turco. Amigos, ya estamos aquí con el turco. Hola. Hola, ¿cómo estás? Bien. De ahí y otro. Y ahora voy a ir chile. Sí, súper. Muy bien. Muy bien. Sí, pero no vamos a casa, amigos. Así que ya nos vemos por allá porque yo ni puedo hablar. Pero lo que nos va a quedar. ¡Dada! 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 ¡Dada, chanquita! ¿Está muy cochinero? ¡Ah, loca! ¡Mami, loca! ¡Ay, loca! ¡Ay! ¿Te acuerdas de mí o ya no vi? Sí, sí. ¡Ay, chiquita! ¿Dónde está chanquita? ¿Dónde está chanquita? ¿Dónde está chanquita? Vamos a ver. Estoy hablando bajito, amigos, porque aquí ya son, creo que como a las 3 de la mañana. Mis pantunclas. ¡Hola, mi loqui! ¿Ya no te acuerdas de mí? ¡Ay, no te chutes! Soy chum. A ver, creo que se tiene que acostumbrar a mi olor de nuevo. Estás gordita, ¿eh? Estás gordita. Se puso más gordita. Vamos a buscar a Changa. ¿Dónde está Changa, loca? ¡Changa! ¡Huele a Changa! A ver. ¡Ay, no lo hago luego con las maletas! ¿Quieres comer, Changa? A ver, huéleme para que te acostumbres. ¡Soy yo! ¡Loca, no te traje nada, loca! ¡Loca, no te traje nada! Se puso más gordita. Pues ahí están, amigos. ¿Ustedes querían verlas? Andan con la emoción de las maletas, que huele raro. ¡Ey, huele, mi tonta! ¿Dónde sería esta quién es? No, pero Changa sí se acuerda de mí. Si no estuviera escondida ahorita, ¿verdad, Changa? Sí se acuerda de mí. Miren cómo se deja que la acaricie. Sí se acuerda. ¿Y, loca? No que estabas enfermilla, ¿eh? Pues está bien repuesta. Quiere decir que la cuidó bien su papá. ¡Gracias, turco! Y recuerda a ellos. ¡Gracias, turco! ¡Gracias, turco! ¡Gracias, turco! Eso parece que sí los cuidó bien, ¿verdad, su papá? Y hasta la casa está bien limpiecita. ¡Ten misle que aptan! Ahí está el turco. ¡Ay, turco! ¡Limpió todo, dice! ¿Y cómo estás turco? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás turco? ¿Cómo estás turco? ¡Gracias! Así que, saludos, turco, muy bien. Hasta aquí. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Ok. Ya nos vamos a dormir, amigos. Es hora de dormir. Porque es muy tarde. ¡Muy bien! Amigos, pues nos vemos mañana. Mañana les cuento el chisme de cómo estuvo todo el viaje. Después de un día de andar de un avión a otro, pues así terminé. Toda cansada, así que ahorita vamos a descansar y nos vemos mañana. ¡Gracias! Salam aleikum, amigos. Pues buenos días o ya tardes porque ya es la una de la tarde aquí en Turquía en sábado. Y bueno, como les comentaba ayer, amigos, en el aeropuerto, la verdad tuvimos mucha seguridad. Pasamos por mucha seguridad, sobre todo allá en Los Ángeles. Llegamos y como una hora para pasar al oficial de migración y nombre. La fila estaba larguísima. Bueno, ahí en Los Ángeles, en el aeropuerto ese, siempre hay así de gente. Entonces, pues tardamos en llegar ahí. Luego, cuando llegamos y ya que pensamos que todo iba a estar bien, a mi mamá la mandaban a segunda revisión. Me dice el oficial, ¡ay, híjole, yo sé que tienes! Porque ya ven que yo tenía mi conexión para Turquía. Bueno, llegué primero a Londres y luego ya a Turquía. Y me dice el oficial, ¡ay, pues yo sé que tienes que agarrar ese otro vuelo! Y pues tu mamá tiene aquí un aviso de mandar la segunda revisión. Y bla, 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 y yo así como que ¡ay, no puede ser! Y pues los nervios ahí, amigos. Y ya, ¿no? Yo me fui y le dije, pues te espero allá donde se recogen las maletas. Ya, yo esperaba que no tardara el asunto. Y se fue ya mi mamá a que pues le hicieran el interrogatorio que les hacen y ahí. Entonces yo me fui y recogí las maletas. Esperé, la estoy esperando. Pasó, no sé, ¿qué será? Que alguna media hora. Hasta eso no se me hizo que tardó como pues otras veces pasa. Y ya. Agarramos las maletas, ya íbamos a la salida. Pues ya yo iba preparando según para sacar la cámara para que ella se despidiera y todo. Entonces damos de cuenta, cuando llegamos a la salida hay dos caminitos, ¿no? El de acá era para tomar mi conexión. Y el de acá pues ya para que mi mamá saliera y todo. Pues ya que nos paramos en medio, ¿no? Pues yo ya iba a ganar para mi lugar. Y el oficial que estaba por ahí nos dice, no, no, no se paren aquí, no se pueden parar. Síganle, síganle. Y yo así como, ¿qué hago? Y luego mi mamá, deja hoy le pregunto algo ya. Le fui y le pregunté que pues que sí por acá. Según yo ahí nomás haciéndome la tonta. Y ya me, pues de mala gana me contestó, ¿no? Quién sabe dónde era, pero tenía un acento así muy fuerte. El fulano, pero medio brusco, grosero. Y ya me dijo, ay tú vétete por aquella, por la de las conexiones. Me dijo, allá te preguntas, allá te van a decir qué hacer, que no sé qué. Y yo, uy, pues gracias. Y yo le digo, mamá, no, pues no se va a poder. Y ya dame mi maleta porque traemos el carrito ese que carga las maletas. Y ya me dio la maleta que yo traí ahí. Y pues solamente, amigos, pudimos abrazarnos y pues ya desearnos que nos fuera bien y todo. Entonces, fue así con el nudo en la garganta, ¿no? Pero también con el nervio que el oficial ahí nos estaba viendo y diciendo, apúrenle, apúrenle, no pueden estar ahí. Y ya, solamente ya no pueden instalar la cámara. Así que pues yo agarré ese caminito que era el mío y ella pues el suyo. Y, ay no, amigos, ya cuando iba por ese camino, pues sí, primero con el nervio de apúrenle, ¿no? Porque pues nos están diciendo. Y ya de repente empecé a sentir así como que el nudo en la garganta y los ojos así que se me nublaban, ¿no? Se me llenaron de, se me humedecieron. Y bueno, obviamente me iba a sacar la cámara para enseñarles, amigos. A mí en la vida real no me gusta que me vean llorar, así soy. Y pues mucho menos en la cámara, ¿no? O sea, no creo que algún día me vean llorando en la cámara. Entonces sí sentí feo, muy feo, pero igual dije, no, no, pues tengo que ser fuerte y seguirle, ¿no? Porque también pues tenía yo que pasar por otra más seguridad porque como iba ahora a salir del país. Ay no, pues fue así como que eso te ayuda, ¿no? Ya para no sentirte tan feo. No sé, ya después pues pensando y si te pones triste. Pero fue así como que muy rápido y no nos dio tiempo pues de como a ella que le tocó ahí en Japón de pues abrazar a mi hermano y llorar y todo. Yo sé que sí, sí se siente pues feo. Pero pues eso, ¿no? De la pura leque, no puede estar ahí y nos sacaron cada quien por su caminito, váyanse. Pues ya. Pero bueno, gracias, ya estoy aquí. Me levanté, como les digo, ya bien tarde. El turco me limpió la casa, ya les dije, ya les comenté ayer. Que pues muchas gracias, gracias, gracias. Porque cuando uno llega de vacaciones lo que menos quiere es ponerse a recoger y andar en el cochinero. Pero no hay mandado y de hecho va llegando. Nos está esperando loca. A ver, para los que nos extrañaron la baticueva. Aquí estamos. Vamos a ir a comer, amigos. Vamos a ir a comer y de ahí vamos a ir con la suegra. Vamos a ir a entregarle los regalitos. El turco se enfermó. Vamos a ir a comer. Vamos a ir con el turco. Vamos a ir con el turco. Pues ya estamos aquí, amigos, en nuestro lugarcito de siempre. Acá está el turco. Hola. ¿Aquí te pasa? Sí. Tiene mucha hambre, dice. Pero anda enfermo, como que le pegó gripa. Y ahorita anda enfermillo en gripa. y pues vamos a comer nuestra comidita de siempre este lugar está el clima amigos riquísimo que caliente que frío nada si está bien está muy bien mejor que japón y pues vamos a comer amigos así que así y amigos que me perdonen los los amigos japoneses pero éstas y es comida verdadera extrañaba mucho y y y y y ¿Qué es eso? ¿Cuándo se va? ¿Cuándo viene? Mi Instagram siempre preguntaba a Mohamed por mí Oh, mupetro ¡Vamos! ¡Vamos! Yo creo que hay camisetas aquí hay camisetas ¿Vamos? ¿Vamos a ver? ¿Vamos a ver con el ché? ¿Cuándo viene? ¿Nasasas? ¿Ocul? ¿Ocul? Matemática es terrible. ¿Ole? ¿Ole? ¿Dónde? ¿Lasasas? 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 Llegamos a la plaza amigos Para los que extrañaron la plaza Donde tiene el negocio Mi esposo Vamos a comprar mandadito Porque hace rato Ya no les terminé de decir que no había nada en mi refri Obviamente no El turco estuvo comiendo en la calle Entonces vamos a hacer algo de mandado Así que sígueme Ya estamos aquí en el turco Mira va el turco Miren ahora está vendiendo Metió el negocio ¿Cómo se llaman? Ay se me fue el lentes Lentes Viendo, viendo Estos me gustaron ¿Qué les parecen? Y a mi esposo le gustaron Esos que están hasta allá atrás Estos de por allá Están en su estuchito Déjenlo saco Pues estos me gustaron ¿Qué les parecen? ¿Qué les parecen? Sí Super Así que pues me llevo los dos ¿Qué les parecen? Bien Me gustaron Y amigos Vamos aquí en el supermercado Y como anda el turco Espero que no me digan nada Porque andamos grabando Y como ya lo conocen aquí Pues bueno No sé qué me pasa Pero estoy mezclando el español Con el inglés Y con el turco No sé Como que tiendo A quererle hablar en español Al turco No sé Así me pasó Cuando salí de Turquía Le quería hablar a todo el mundo En turco Y ahorita Como duré mucho tiempo Hablando español Pues por eso Por eso Por eso Quiero hablar español Más y más Dejen Agarro mi mandadito Vamos a llenarlo De verduras Al turco Sí turco Tienes que comer De estas Ver de estas No me entiende español Eso Una Lechuguilla Como ya saben El turco Tiene una piedra En su riñoncito Y me recomendaron El jugo de piña Vamos a ver Cómo la compras Vamos a ver Cómo se hace Vamos a llevarnos Un pollito Para hacerle Un caldo de pollo Al turco Ay pues Ya llegué amigos Voy a acomodar Eso Loki Ay mami Están haciendo ruido Los vecinos Verdad Ay pues Ovechita Mi loca Gorda Que está bien gorda No, no te traje nada Entregué los regalos A mi suegra Y se sentía malita Andaba Como dicen aquí Rajatces O sea Se sentía No sé Qué anduvo haciendo En la casa Que se Se cansó de más O no sé Qué le cayó mal Y le dan mucho Las piernas De hecho Cuando llegamos Estaba bien dormida Entonces ya no quise Molestarla Con Pues andarle ahí Tomando video Y eso Y ya nada más Pasamos un ratito Entré también Los regalos A mis cuñadas Y a la sobrina Y al sobrinillo Como les dije Por Instagram Me compré Dos pantalones Que por fin Encontré De mi talla Bueno Eran XL Pero Viene siendo Como para nosotros Una M Una talla M Y bueno Aquí les enseño El abriguillo Que me compré Y una túnica A ver Dijenme ¿Dónde está? Bueno Este es el abriguillo Ay Ahora se le ocurrió A los vecinos Arreglarla Allá arriba No Si les digo Tengo una suerte Pero bueno Está súper ligerito Me encantó Y bueno Este me lo traje De allá De Tokio Y uno de los pantalones Son estos Trae este Cinturoncillo Y está bien holgado ¿Verdad Changa? Está bien holgado Y pues Como me gusta Porque a mí Así me gusta vestir Ya saben Y compré Y el que traigo puesto Que es Mismo estilo A ver Changa Quítate No me robe en cámara Y loca Ya anda Mira Le digo Que se mete Mi maleta No es empacado Totalmente Es este O sea Es el mismo estilo Pero diferente color Este es más azul Azul marino Y esta maleta La traía llena Con la comida Bueno Las chucherías De México Que algunos me regalaron Y otras cosas Que yo compré Y también las cosas De Japón Estas son las galletitas Ya saben Que me envié Con el macho Entonces Unas galletitas De macho Cuando fuimos a Nara Allá con los ganaditos Que bonita Los galletines Estos me encantan Que son así Que se los pueden poner Con chanclas Con hueraches Y compré varios También les traje unos A las sobrinas Pero pues ya Ya los llevé Allá Así Este que Este es para los cinco Dedillos Miren También chistosos Entonces mi mamá También se compró Y le gustó Le gustó Y bueno Aquí ya saben Que se mete a las casas Uno sin zapatos Entonces va uno A causar sensación Con esto Se les hace a ellos Muy raro La verdad Y compré Estas mangas Amigos Ya saben Que yo Me dio De un tiempo Para crear Alergia al sol Y me salen Así como ronchitas En la mano Entonces ellas Allá Se protegen Mucho del sol También Entonces Tienen estas mangas Así que son Súper largas Y cuando uno Se las pone Le quedan hasta Media mano Y hasta tiene Para meter El dedillo Y por aquí ¿Dónde está? Por aquí está Por ahí Por este hoyillo Y me compré Varias largas Y unas cortitas También para manejar Me van a servir Porque en la manejada Es donde sufro Y mucho Este color Miren Y pues así De varios colores Este también hizo Super bonito Tiene un gatito Ahí miren Mi carita Donde da a la mano Así Y bueno Ya se los enseñé Ya por Instagram Amigos Los que me siguen Ya vieron Todos estos Son otros Que se tienes Con el guarachay Pintado Y pues así Cosas para el celular De la Hello Kitty El que ya vieron Que compré El papel de baño Este gatito Que está super bonito Todo de gatos Ya saben Que me encanta Y hasta ya Lo quiere con su kimono Bien mona Para mi bolsa Para colar En mi bolsa Para poner ahí papeles En el refrigerador Y monedito de gato Y muchas cosas de gato Para las llaves Compré otro moradito Este lo voy a regalar Y pues así Cosas para las rayitas El matcher Y todo eso Que ya les estoy Enseñando Este es matcha Con leche Súper bueno Súper recomendado Mi patrocinita Aquí está El cochinero Ahí está Y miren Estas pulcitas Imprájitas Bonederos Oye hasta un pelapapas De la raje No quiero Encontré Hay de todo De todo Estas pulcitas Para regalar Ya anduve De hecho regalando Algunos Estos para los refris Imanes Tienen Un gatito Este del Onigiri La confumina Un barachito Las plumitas bonitas Todo está muy bonito Muy caballito Muy caballito Como este Esta otra pluma También Con el gatito Y mi hermano Le mandó Esta camiseta Al turco Que por si no saben Mi hermano Trabaja Tiene un estudio De serigrafía Entonces Él hace estos diseños Lo imprime Y todo Y bueno Se la mandó Según aquí dice Osaka Y para mi colección De monitos Traje esta Japonesita Estos de acá Los compré Cuando fui a Jordania Miren Y amigos Tengo mucha curiosidad Por saber Si le va a gustar El turco O el macho Ya ven que A mi me encantó Hola turco ¿Cómo estás? Hola mexicana Voy a probar primero Té No seguire No seguire No seguire Güzel Güzel Itzilir Gerçekten Nescafe Güzel 3 Ya 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 Verés 3 Y finalmente Dizimos Nescafe Güzel Güzel Que se le parece Nescafe Voy a poner esto. Muy bien. Tiene la leche. ¿Qué sé si? ¡Super! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Sí, sí. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡El pedacillo para el idioma! ¡Muy bien! Ahora que pruebe el de la galletita. Gostarsene. Es una galletita también de matcha. Es una galletita, también de matcha. Gostar ya, me gustó mucho. Sí, sí le gustó. Muy bien, muy interesante. Interesante. Gostarsene. Sí, es una galletita. Crujiente. Es una galleta. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Vamos a ver! ¡Suscríbete al canal!